¡Suscríbete al canal! El conejito, no estoy a gusto, no estoy a gusto amigas, si no lo llevo no voy a estar a gusto, aunque la patita les digo ya la traía amputadita, pero pues ahí que nos digan ya más cositas. Nuestra amiga dijo que no, pues le digo que no se iba a morir y que ya con lo que le está dando a Ninfa, ya el dolor tampoco y eso, pero no estoy a gusto, no voy a llevarlo, vamos a llevarlo. Y ojalá no me cobren un ojo de la cara, es que son bien manchados amigas, bien manchados aquí, pero pues sí, vamos a ver. Entonces nos vamos a comer y regresamos, lo llevamos y ya me voy a la casa porque he estado mucho pata de perro y pues no, no está bien. Y luego el jueves amigas, el jueves no, el sábado también me voy de pata de perro porque va a ser el baby reveal gender o como se diga, de la hija de Yuri. Y le dije a mi esposo, vamos, dice, no, eso es para mujeres. Pues sí, a lo mejor que sí. Entonces pues también el sábado. Pero ya el otro fin, el otro semana les voy a decir a mis amigas, no estoy, me voy a dedicar a mi hogar, a limpiar toda. Voy a quitar mi cochinero que tengo ahí cerca de la lavandería y lo que voy a hacer es quitar todo eso y meterlo en el otro clóset, voy a limpiar bien el clóset y poner ahí todos mis chilapastrosos cosas. Y ahí en ese cuartito voy a poner la secador, la aspiradora y todo eso para que tenga limpio mi lavandería, amigas, porque tengo bien cochino ahí. Y tengo que planchar y quiero un lugar donde no esté abre y cierra el burro porque me carregordo abre y cierra el burro. Entonces así ya nada más yo plancho. Tengo tanta ropa ahí arrugada. Pongo porque soy bien floja para planchar. Entonces es lo que voy a hacer. Y pues nada, amigas, que tengan un día bendecido, chulo y precioso y hacer lo mejor de ella. ¡Ven la foto! ¿Cuál bosa chula? Ay, pues yo no la tengo. ¿Foto de qué quieres? Está bien buena esta. Amigas, yo me pedí un pastor bowl. Yuri también se pidió esto. ¿Se ve bueno? Vamos a ver. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que las! Aquí es donde lo trajimos a urgencias porque dicen que solo en urgencias. Pero aquí es donde Princess se murió. Creo que me trae muy mal un poco. Amiguitas lindas, pues ya voy de regreso a mi casa. Ya son las 7 de la noche. Y no, esto es un relajo, es un relajo. Fuimos a donde se supone que es un animal, un veterinario de urgencias. No atienden conejos. Hablamos a un sinfín de números. Ustedes no tienen ni idea. Hasta el 3-11 hablé. Nadie atiende conejos. O sea, pues entonces nada más son perritos y gatitos. ¿O qué onda? Y no, no lo atendieron. Y le hablé al 3-11 a ver si... Pues qué podía hacer. Y me dio dos números y... Y que no. Entonces pues ya lo único que queda es que... Pues seguirlo curando aquí. El conejito se ve bien. Nada más que ahorita que ya olía mal. Pero lo que olía mal, amigas, que cuando le quitamos la gaza... La patita ya estaba con... Ya nada más le estaba sosteniendo los pelitos. Y Yanifa nada más cortó los pelitos y la patita se vino. Y ya nada más se le veía el hueso. Entonces yo creo que era lo que estaba oliendo mal. Sí, obviamente tiene como... Como crudito, como... Sí, al intemperie. El... La piel. Pero le echó a Yanifa agua oxigenada y no lloró ni nada. Porque la primera vez, pues ya vean que lloró. Pero ya después ya no lloró ni nada. Ahorita ya se quedó con la venda cambiada. Yanifa le dio... Motrin. Y le dio... No sé qué otras cosas. Y le está dando lechita. Mañana voy a ir a ver qué encuentro. Ahí en Petco. Para... Para... Para conejitos. Le voy a comprar comidita o algo. Y voy a ver si encuentro una jaulita o algo. Porque... Pues sí. Es una tristeza. Pero no atienden, amigas. Dios sabe que hicimos el intento. Muchos teléfonos. Muchos lugares hablamos y nadie atiende a los... A los conejitos. Pero bueno. Ya es bien tarde. ¿Qué onda? Me pregunto si la mamá del conejito anda por aquí. No creo. ¿Dónde estará la mamá? Estaba muy bebé. Vente. Quien es up. ¿Qué onda, Miren? Vente. Esa cosita Esa cosita Cuánta mueve Estás bien panzón Igual que tu mami Ya te quiso esa panchita Y tú Oh my god Tú eres una foca ya Ya te voy a poner a dieta No, en verdad amigas Este está bien gordo ya Ya te voy a poner a dieta Tú Pepe No fregues carnal Y a ti también te voy a poner a dieta ya Puro goldo Ahí en esta caja Menos chupalle Puyo gollo Y oler también ya está bien marris Miren Otro Ya estás bien gordo Pareces oso ¿Eres un oso? ¿Eh? ¿Eres un oso? Sí ¿Se creen que la sombra roja no se me quitó? ¿Qué sombra era? No, morada No se me quitó Ya le hice con Neutrogena Le hice con todo No se quita ¿Por qué onda? Pues ya sí me dejé Ya como quiera me eché mis cremas Y ni con la crema Salió muy buenas esas cremas Pero bueno Ah, todavía estoy editando Estoy editando Y ahorita voy a dar una currucada Con mis pebes No se creen Pero así Ya le tengo que hablar mañana Amigas Para Que me haga el cabello Porque Vean Me quedó todo mochado Todo mochado me quedó Pero bueno ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? No, ya no puedo seguir con estas greñas A ustedes no les gusta verme así Me voy a poner güera Me voy a poner güera A ver si me aguanta el cabello Pero bueno Sí, voy a ponerme a editar Ya casi termino Ya nada más la pongo Y eso es Amiguitas Les voy a compartir Lo que me llegó En la Boxy Charm Premium Esta me encantó Bueno, ahorita voy a hacer una sacadera de maquillaje buena Porque Ya nada más necesito una En realidad nada más uso una paleta Miren qué bonita está Estos colores del medio Me encantaron Bueno Esto es lo mío Estos son los colores que a mí me encantan Miren ¿Vean esto? Entonces Y el empaque El empaque está Divino Entonces Llegó ese Llegó esta crema Para el cuerpo Dos esponjitas Ahorita voy a tirar la que he usado por dos meses sin lavar Shampoo y acondicionador Este que es un Tinted Hydrating Gel Cream Este no sé ni qué sea No alcanzo a ver las letritas Y pues Estoy contenta Estoy contenta con mi paletita Con todo Si me gustó Amigas Buenas tardes ¿Cómo están? Creo que me relamí mucho Siento la cabeza Bien estirada Es día Viernes ya Amigas Y pues me levanté tarde Me desperté Eso de la madrugada Y ya no me pude dormir Y pues ya me levanté a las once Y ya no me rinde la mañana Ni el día Ni nada Y Ahorita voy a lavar apenas Digo a mi esposo que tengo ganas de una tapioca Que vayamos por una tapioca Y así voy a HIV Por más comiditas para estos que van a dejar en la ruina Y Quiero ver qué quiere mi esposo de comer Le hice de desayunar Pero quiero ver qué come Qué va a comer para yo poder traer las cosas Yo quiero unas tostadas de atún Se me antojaron tostaditas de atún Pero no tengo tostadas Y pues ya paso por todo lo necesario Y así amigas Estuvo fuerte el aire Pues me tumbó algunas plantas Y ahorita Bueno el ratito que pare la lluvia Voy a traspasar mis Mis rosalitos Y les tengo una muy mala noticia El conejito no aguantó El conejito Ya no Ya Estaba bien en la mañana Y Dice Nifa Que ya O sea Ya lo estaba chequi chequi Y ya después Ya estaba tiececito Y le digo Nifa Pues por una parte Estuvo mejor Porque Para que un conejito Estaba ahí arrastrándose Está más difícil Y Nada más los tienen enjaulados Porque eso si los dejan libres Se van Se escapan Y es lo que pasa Que otros los matan Entonces Es muy difícil Pero sí sentí feo Nifa está muy triste Los niños Están bien tristes Pero también a la vez Me pongo a pensar Que gente O sea Que no haya veterinarias Para Para conejitos O sea Fue su culpa Porque si lo habíamos encontrado Pues lo llevamos Y a lo mejor Lo salvan Porque Yo no sé De qué se murió Murió Si de hambre Es que yo creo Que le faltó la mamá Amigas Porque estaba muy pequeñito Yo creo Era recién nacidito Aunque Nifa Le dio lechita Pero No sé O si del De la infección O del dolor No sé Pero se murió Y le digo Nifa Ahora me caen Re gordos mis perros Digo No es su culpa Porque pues es su naturaleza Ellos no lo hacen Con maldad Porque O si O sea Es su supervivencia Así le llaman Y Es una lástima Ya lo enterró En su En su patio Y Gracias por ver el video. 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 Pesto. Some dry tomato. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé. No sé. No sé. ¿Para qué? No sé. 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 es de goat milk como de cabra y ya no tenía entonces esta me va a caer de pelos esta me llegó, este me encantó, vean es una sombra no, es un iluminador es iluminador es un rubor y es un no sé cómo se abre bronzer pero es en crema me llegó este que es una sombra de un lado viene con brillitos y del otro lado viene mate miren esta padrísimo el color miren y este y me llegaron estas brochas muy bonitas las brochas miren que hermosas están preciosas les voy a enseñar les voy a enseñar algo de emprender muy rápido ya me quiero estirar la mano hasta acá porque miren amigas vean cuánta pochette metis tengo todas ya están vendidas tengo esa dos tres se cayó miren amigas una todas están vendidas dos tres tres cuatro cinco seis y siete oh my god todas esas están vendidas ahora les voy a decir cuántas tengo apartadas una dos tres cuatro cinco seis siete ay miren este muñequito que este es mi favorito te lo voy a poner aquí siete a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete con esa ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro y vienen tres más veintisiete apartadas lo que tengo a la venta nada más una dos tres y cuatro estaba teniendo otra opción para con esta bolsita el del bacheta está muy buena pero quería ver si podía ponerle algo más y miren le puse esta le puse esta cadenita y se ve súper linda ay pues si no la vendo no hay purrón porque a mí sí me gusta nada más que quería una más chiquita para mí pero bueno esta donde la ponemos dejen dejarla aquí por lo pronto me voy a ir a leer un ratito mi biblia y pues esta me la voy a quedar es que yo vendí la mediana y me quedé ya con la chiquilla con la chiquilla con la chiquilla con la chiquilla me voy a ir a leer me voy a ir a leer con la chiquilla con la chiquilla